Nanda, por el amor de Dios, ¿cuándo vas a parar de actuar como lunática? Oye, Rodrigo, si estás nervioso porque el amor de tu vida despertó y no sabes qué hacer con eso, no me lo vengas a restregar en mi cara. Estuviste inconsciente durante mucho tiempo. Fueron años en coma. Muchos y largos años en coma. Bien, pero... La vida sigue viernes a las 8 de la noche por Benevisión Plus. Gracias.